Paso a paso, construyendo desde el amor Llamémosle de una vez entonces a Paola Andrea Duque, nuestra psicóloga invitada, bienvenida Paola Tú eres nuestra experta hoy en Paso a Paso Psicoterapeuta individual de pareja, de grupos de mujeres, además trabaja con constelaciones familiares Bienvenida, mucho que hablar Sí, mucho Cuando te llamamos y te planteamos el tema, ¿qué pensaste? ¿Tan común? ¿Tan normal? ¿Tan frecuente? No, en realidad pensé que sí podía venir a participar porque el tema era más de pareja que el tema de crianza de niños Lo confieso, porque eso sí no es mi fuerte, no ha sido ni mi vivencia ni mi experiencia como terapeuta Creo que hay mucho para decir, sobre todo bajar la expectativa, ¿cierto? Porque pueden haber pautas, pueden haber claves, pero no vamos a dejar de ser humanos y se tiene que pasar por estas cosas Yo creo que para poder hacer de la experiencia o una lectura de la experiencia, ¿cierto? Porque mira, ellos lo plantean y mencionan que lo lograron pasar El caso de Catalina es que todavía está ahí, pero como a Patricia, como a Catalina, a la primera que llamó, pues les pasa por lo que mencionaban al principio La llegada de un hijo, pues va a transformar todo y la pareja no puede continuar igual Eso no significa que se dañe, se deteriore, no, pero que van a haber cambios Se transforma ¿Es posible evitar esta crisis causada cuando llegan los hijos? Si uno se prepara con anticipación, si lo habla, no Siempre hay crisis Sí, sí, siempre hay crisis porque es que es una transformación real Tú la vas a ver todos los días Por lo que planteaba Patri Mira, yo creo que en esto soy un poco dura Los comerciales de la maternidad, por ejemplo, son hermosos, ¿no? Todos vemos a esos nenes y nos derretimos Y la madre se ve feliz Y está recién Si no era Cuando recién ha tenido su bebé, se lo llevan Y ella es hermosa, feliz Hombre, pero ¿por qué no le dicen la realidad también? Que el muchachito va a llorar durante la noche Que ella se va a agotar Que muy probablemente como Andrés o Juan o Pedro Tienen que ir a trabajar Entonces ellos no van a estar en eso Porque, hey, acordate que es que con eso se trae la leche O sea, esa es la cotidianidad Y eso es lo que no nos muestra Y a eso es a lo que hay que apuntar O sea, porque mira, por eso decía Por más claves que hayan No nos podemos perder de la experiencia Pues que como humanos vamos a atravesar Entonces la llegada de un hijo Genera todos esos cambios Y todas las cosas malucas y también bellas Y otra cosa es que la crisis existe Pero hay que quitar también el prejuicio De lo de la crisis Porque uno se imagina eso Que siempre que hay crisis se acaba el asunto No, crisis viene de crecer justamente Entonces permite mirarnos distinto Pues mirarnos distinto Ya no somos el joven La joven Como decía Catalina Amantes Todo el furor erótico Todo eso No Ya existe Eso se va transformando Y también es muy bello Llegar por ejemplo A una edad como la que tenemos nosotros Con 36 años juntos De unas largas conversaciones De estar felices De llegar a la casa De encontrarnos De vernos Es eso Una crisis puede servir para eso Me quiero en este momento Parar en los zapatos de Leo Y de Andrés Y de todos los papás Porque hasta ahora Lo hemos hablado De todo lo que nos pasa Como mamás De las ojeras Y no sé qué Pero ellos Que por lo general Son poco comunicativos También nos sienten un poco olvidados Nosotros nos encargamos De todo eso De las ojeras Entonces vea Traiga la leche Llegó la leche Y ni lo saludamos Llega con la paca de pañales Y gracias por los pañales Y me voy corriendo A cambiarlo Y no existen No lo vuelven a tocar a uno Sino para decirle Vaya que le toca a usted Vaya que le toca a usted Está llorando No, ya lo fui a todo el día Le toca, le toca Pero sí, a ellos Para ellos también Es duro Lo que pasa es Mira, ahora mencionaban Algo que es clave Y es el tema cultural ¿Cierto? Porque pues A pesar de que Pues las nuevas generaciones Presentan alguna suerte De modificaciones Yo creo que de base Hay cosas que permanecen Y la cultura patriarcal Nos atraviesa Entonces a las mujeres Desde pequeñas Nos están criando Para el cuidado Para la maternidad Incluso para cuidar De los esposos Es que es muy habitual Yo todavía Hoy lo escucho Que muchas mujeres dicen Yo no tengo dos hijos Tengo tres Y el tercero es el marido ¿Cierto? Entonces Eso hace Y creo que también El trato Pues de Que tuvieron los hombres Y mujeres Antes de ser pareja En sus familias Perpetúa un poco eso Entonces Claro Ellos están acostumbrados Un poco Por lo de la cultura patriarcal A la atención Al cuidado A que les Les sirvan Pues en el mejor De los sentidos Que los atiendan ¿Cierto? Y entonces pasa Lo de la llegada Del bebé Y se sienten Completamente excluidos Lo cual creo yo Que es valioso Que lo vivan Que lo expresen Pero que también Es una invitación A crecer Porque también Les toca Y le dice Ey es que vos No sos un niño Y te toca Hacerte acá También responsable Pero es bonita La invitación Y que sienten Tú eres papá Dedos muy hermosos Y me imagino Que sentiste Como que sentiste El legado En un momento Uno siente el cambio Pero no sé Yo desde un principio Cuando nos casamos Y cuando Paula Mi esposa Queda en embarazo Yo hablando con ella Se le dice una cosa Yo quiero que Que nos ganemos Una mamá Pero que no se pierda La mujer Que no se pierda La pareja Y creo también Que muchas veces El objetivo Muchas veces Muchas personas Creen que el fin De hacer una familia Es tener los hijos Y que la felicidad Se consigue Cuando se tienen los hijos Y se crían Yo pienso que no Hay que seguir Siendo pareja Y uno tiene que seguir Queriendo los hijos Pero yo creo que ahí Es donde uno tiene que empezar A fortalecer Esa relación como pareja Porque es que uno va A envejecer con la pareja Uno no va a envejecer Con los hijos Los hijos Como dicen Son prestados Así uno no quiera Devolverlos Pero Pero Uno Finalmente Yo creo que tienes Que fortalecer Esa relación Para tener Con quien conversar Cuando los hijos Ya no estén con Y tener con quien Y que además Esos hijos llegaran De acuerdo De acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Sí Totalmente de acuerdo Pues nos falta tema Afortunadamente Y tendremos una práctica Muy productiva Para superar Estas crisis O estos momentos Donde se tambalea La relación ¿Usted qué es lo que tiene? Es que me quedó sonando Lo que dijiste Ponerse en los zapatos De los papás Y cuando a mí me sucedió eso Me hablaron De lo que decía ahorita Las tres P's Ser persona Pareja Luego papás Pero a mí me quedaron Faltando más P's Entonces cuando fui a hablar Con mi esposa Le escribí algo Con P's a propósito Y dice Primor Primor Pásame pensando Posibles problemas Percances pasados Penurias por plata Pendientes por platicar Para poder precisar Por qué permaneces Poco presta Para permitirnos pasear Parrandeando parejo Pecando placenteramente Protestas Porque posparto Pocas palabras preciosas Pronuncio para ponderarte Porque pocos presentes Prendas Perfumes Privilegios Propiedades Puedo proporcionarte Pero paciencia Poco presupuesto Poseemos Porque produzco Pero parimos primogénito Perdóname Prometo Portarme preciosamente Para prevenir Perturbarte O perderte Procuremos Por parte y parte Propiciarnos privacidad Propongo pienses Primero persona Posteriormente pareja Para poder pasar Por padres Y pervivir plácidos Protegiéndonos Perpetuamente Posdata Porfis Pechichame pronto Ahí están Más de las PES Pero básicamente Resumen lo mismo Resumido Resumido el tema Muy bien Eh ave maría Muy bueno ¿De dónde saca usted Las cosas? Eso lo hizo ahorita No de las crisis Es que me gustó Lo de las crisis Por eso Es que cuando hay una crisis De las crisis Siempre es que resultan Las buenas ideas Las soluciones ingeniosas Y los cambios Y las transformaciones En la persona Y en la familia ¿Cierto? Muy bien Hablamos de las crisis Y de todo lo que esto genera Es inevitable Esto se transforma La clave está en saberlo manejar ¿Cuál debe ser el papel De uno y otro Entonces para que esto No ocurra? O por lo menos Porque ya dijimos Si ocurre Sea más llevadero Mira yo creo que es clave Tú lo mencionaste al comienzo Primero es el uno Que el dos ¿Cierto? Cuando las personas salen De su sistema familiar De origen Empiezan a ser el primero Para cada uno O sea para Patricia El primero es Andrés Y para Andrés La primera es Patricia Y mientras ese orden Se mantenga Es mucho más fácil Respetar las jerarquías Que pues O los vínculos Que sobrevienen Luego de esa unión Creo que no hay que perderse En el camino De procurar ser La mejor mamá La mejor esposa Que yo creo Que es algo Que es desafortunado Del momento actual En el que estamos ¿Cierto? Porque si bien se reconoce Que ahora las mujeres Cumplimos otros roles Seguimos siendo obligadas A ser muy buenas Entonces eso hace Que nos perdamos mucho Y no pues creo que es Vivirlo con las implicaciones Que eso trae Pero no Yo creo Quiero ser insistente en algo Puede que hayan claves Pero lo importante Es que la persona Y la pareja Empiece a descubrir En su proceso Cómo es que eso se logra Porque podría decir acá Mira Número uno Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Pero puede que no funcione Para una persona Porque es que además Y vale la pena hacer el ejercicio Cuando llegan los hijos Y uno cierra los ojos Y retrocede en el tiempo Acordándose de ¿Yo qué hacía cuando no había hijos? O sea Tengo 24 horas del día Dedicadas a ellos ¿Qué hacía yo? Y si uno recupera Porque cuando no había hijos Nos teníamos el uno al otro Si uno recupera De pronto ese pensamiento Pues puede funcionar Bueno y una cosa además Con lo que decía Nuestra televidente En la llamada anterior Es que yo a veces No le permitía a él Ayudarme a participar También las mamás A veces son las que Empiezan a sufrir De hijitis Y son las que no se desprenden De ellos un poquito Y no se dan su propio espacio Ni el espacio para ello Y que a veces también Los papás se pegan a eso Y entonces se convierten En hijos también Aprovechan ese asunto Sí, claro Para poder como mitigar O subsanar Algunas necesidades Que quedaron insatisfechas Cuando eran pequeños Y ahí es cuando nos enredamos Pero eso también va a pasar Pero yo quiero hablar ¿Ustedes lo vivieron ya? Sí, por supuesto Tenemos un hijo Pues de 30 años Tenemos una hija de 21 Y la adolescencia Porque al principio Es la demanda De la atención De la protección Del cuidado Entonces el cambio El pañal El gatear El caminar Bueno Son cosas como que demandan Mucho desde lo físico ¿Sí? Cuando llega la adolescencia Demanda mucho De a ver pues Cuáles son las normas Cuáles son las reglas Pero también Cuáles son los acuerdos Y no es solo Con el chico Con la chica Es entre él y yo Claro Porque entonces Empezamos a desautorizar Los permisos Terrible La mujer que acaba de llamar Es decir No déjelos Déjelos que haga Déjalo Entonces comúnmente Entonces es ¿Hasta dónde los dejamos? Ah es que porque tú lo dejaste Ah es que Pregúntale a su Exacto Entonces es Es un lío Y hay que Yo pienso que el respeto Ahí entre Entre los dos Tiene que primar Porque entonces A veces Ah no Así no es Entonces yo creo Que es que Yo sé Yo soy la que sé Cómo es que se maneja No Un momentico Es que él también sabe Cómo es que se maneja O organicémoslo Entre los dos Y después Vamos y lo hablamos Con él o con ella A ver Cuáles son los acuerdos Para que no pase lo que dice Mónica Vaya pregúntele a su papá ¿Qué hago? Lo que diga su mamá Exacto Y entonces hace lo que dijo su mamá Y dice Vio Porque usted la dejó ir Entonces es complicado Miren hay algo clave Y creo que esto es lo que privilegia El tema de la pareja Y es el reconocimiento Y la legitimidad Una situación como la que plantea la señora Queda como impregnada O marcada En el inconsciente Pero también en el alma De esos chicos Que hay una alianza Por parte de uno de los padres Con ellos Y entonces eso se va En contra de la otra Y entonces dejan De ser familia Del sistema Pues como que se desordena Entonces ellos Pues o las parejas Deben mantener Pues como presente Y como número uno Eso Pues si acá nos unimos Es porque entonces En las decisiones Y claro que nos vamos a equivocar Y puede que la que él diga En ese momento No funcionó Pero no es que yo me vaya En contra de él Por crear aquí una alianza O una favorabilidad O un reconocimiento Porque en eso Hay que estar atentos Acá es donde se toman Las decisiones Pues o acá es donde Se toman las decisiones Y se van a cometer errores Pero lo importante Es que siempre se reconozca La pareja Así Puede ¿Cómo pasa? No, es que su mamá Es muy canzona O es que su papá Es muy bravo Ah sí Pero así lo elegiste Y este es el sistema Que hemos conformado Claro, usted fue la que se casó Con nosotros Y entonces Pues porque puede que sea muy bravo Pero también es el papá Y es el lugar Que pues Que hay que respetar Entonces cuando yo Legitimo Lo que están diciendo Los hijos Si es que su mamá Es muy canzona Es que vos ¿Por qué no entiendes Que ellos son adolescentes? Pues no solamente Le estoy dando rienda suelta A los chicos Sino que estoy borrando A la mamá Gracias por ver el video